Hemos tratado, esta mañana ha sido una sesión que se ha tratado dos temas importantes. Justamente se hizo la ordenanza de la fijación del boleto urbano, una ordenancia transitoria porque se ha firmado un convenio con universidad para que haga el estudio de costo para definir el precio del boleto, del boleto del recorrido urbano. Entonces, como las empresas que nosotros hemos licitado las líneas, son tres empresas, Futuro, Santa Rosa y Union Bus, que hoy están haciendo todo el recorrido urbano de nuestra ciudad, que tienen la frecuencia cada ocho minutos y están cumpliendo bien. Pero bueno, al no tener legislado el tema del precio del boleto, ellos no pueden hacer la gestión del subsidio del combustible para mantener un precio del boleto bajo, barato. Entonces, hoy se legisló para que tenga la ordenanza y con eso las empresas puedan hacer el trámite y sigan teniendo el subsidio del combustible. Así que bueno, se ha fijado la tarifa en cuatro pesos para el particular, en dos pesos para los estudiantes y para nivel primario en un peso, y para gente especial con discapacidades diferentes, gratuito. Así que bueno, eso se aprobó hoy, con eso le permitimos a nosotros las empresas poder gestionar los subsidios y poder mantener la calidad de servicio, las unidades nuevas, la frecuencia y poder mantener este precio. Hasta tanto, la universidad haga el estudio de costo, cuánto tiene que valer un boleto en Perico para que esto no sea una decisión ni de la empresa ni tampoco del municipio, sino un precio acorde a los costos y a los beneficios que tenga que tener cada empresa y los costos para mantener los servicios. Y también se elegió de armar paradas alternativas para las remiserías, para las agencias de remis, donde no superen los cuatro vehículos en el estacionamiento. Porque si no, nos pasa que hoy hay remiserías que ocupan cuadras completas donde tienen problemas los vecinos, problemas los comerciantes, entonces tienen que tener sus playas de estacionamiento y únicamente van a tener el espacio para cuatro autos para que estacionen, para que también el que ha comprado un terreno, el que vive o abre un negocio, tenga la posibilidad de hacer las cargas y descargas de los productos que vende, tenga la posibilidad de estacionar. Hay muchos consultorios médicos y clínicas que no pueden estacionar los pacientes porque hoy existen remiserías que tienen muchos vehículos y los estacionan justo en la vereda. Entonces, bueno, esto es empezar a ordenar nuestra ciudad y bueno, si no hay un instrumento legal para ordenar, no podemos ordenar. Así que bueno, hoy con el voto de los ocho concejales se han aprobado las dos ordenanzas.